Baila como un animal, son tantos animales Baila como un animal, son tantos animales increíbles ¿Listo para un viaje alrededor del mundo y bailar como distintos animales? Empecemos en la sabana africana Puedes moverte como un elefante balanceando su trompa Puedes quedarte como un rabbitón que era sobre la tierra Estira tu cuerpo hacia el árbol como una jirafa O correr como un chita súper súper rápido Baila como un animal Son tantos animales Baila como un animal Son tantos animales increíbles Ok, ahora nos dirigimos a la jungla Puedes acechar en las sombras como un tigre O golpear tu pecho y rugir como un gran gorila Aletear tus alas y volar como un hermoso loro Ser lento como un perezoso Baila como un animal Baila como un animal Son tantos animales Baila como un animal Son tantos animales increíbles Muy bien, tiempo de ponerte tus lentes Vamos a ir bajo el agua Baila como un animal Puedes ser un pulpo moviendo todos tus brazos Puedes morder con tus dientes como un bebé tiburón Salta como ballena Salta como ballena saliendo del agua Puedes abrirte como una almeja y luego cerrar Baila como un animal Son tantos animales Baila como un animal Son tantos animales increíbles Muy bien, necesitarás abrigo para este último viaje Vamos al círculo ártico Puedes deslizarte sobre tu abdomen como un oso polar Salta como un zorro ártico en la nieve Vene a tu cabeza en el aire como una foca Aúlla como un lobo cantándole a la luna Baila como un animal Son tantos animales Baila como un animal Son tantos animales increíbles Baila como un animal Son tantos animales Baila como un animal Son tantos animales increíbles Baila como un animal Baila como un animal Gracias.